Laboratorio físico-químico. Es uno de los espacios dedicados a las prácticas presenciales. En 90,60 m2 se ubican hasta 32 puestos de trabajo individuales, dispuestos en 4 encimeras paralelas con sus respectivos módulos de almacenamiento y estanterías. Otra encimera recorre la pared más larga, sirviendo como un espacio adicional para los equipos dispuestos, como un horno mufla, un horno de convección, una centrifugadora refrigerada, espectrofotómetros, destilador de proteínas y digestor de grasas. Cuenta con una campana de extracción de gases, armario ignífugo, armarios de seguridad para ácidos y bases, refrigeradores y un ultracongelador. Completa en el mobiliario vitrinas y armarios para el material de vidrio. La sala está equipada con un proyector y pantalla gigante conectados, así como con pizarra para impartir el temario necesario que acompaña a cada sesión práctica.